A mi primer amor lo conocí al nacer, luz era su nombre, su poder enorme siempre me hizo ver la vida tan lúcida y tan bella, ella me enseñó a crecer, jugando a contar estrellas cada anochecer creí en mudecer cuando ilusión tocó mi corazón de adolescente, me enamoré perdidamente era tan bonita, mi flor favorita, mi otra mitad, me dijo que los sueños también se hacen realidad perdida en la ciudad, vi a indiferencia andando distraída, cada día sin saber que yo existía su mirada ausente entre la gente no me seducía, demasiado fría, algo me decía, desconfía y mientras melancolía, me quería con locura, cada noche aparecía en mi cama, me dio desnuda y me abrazaba hurgaba entre mis cicatrices, yo sollozaba, su piel no me otorgaba días felices y la abandoné olvidé su hechizo en su regazo, porque pronto conocía pasión, fue como un flechazo unidos cada madrugada, mi amada, siempre haciéndome el amor entre hojas de papel mojadas hacerlas más amor para tu herida, la vida tiritando en una estrella, tu piel a las que tiemblan en tu bello los tresos de un naufragio, andamio que restaura los recuerdos, el cielo en el que sueñan los cautivos conocí a Constancia al poco tiempo, me atrajo su fragancia y desde aquel momento la fui conociendo su autoestima y disciplina, me dijeron, no abandones, tendrás un sitio en la cima con los mejores, pero sufrí mal de amores, cuando envidia me miró al pasar, otra vampiresa que besa y que te hace sangrar, al hablar mentía, quería matar mi fe, puso veneno en la lengua de aquellos que me crucé, fue por eso que lloré junto a nostalgia cada tarde, sintiéndome un cobarde, si venía a acariciarme, hasta que un día soledad llamó a mi puerta y me paralizó me abrazó, rompiendo mi armazón y yo, vi pasar los meses, no quería ver a nadie hasta que encontré a Esperanza, esperándome en la calle, ella me habló de un futuro y de luchar por él, me dijo libertad te espera, ella siempre te será fiel de ellas, más amor para tu herida, la vida tiritando en una estrella, luciérnalas que tiemblan en tu pecho, los rezos de un naufragio, andamio que restaura los recuerdos, el cielo en el que sueñan los cautivos, como viejas amantes regresan del olvido, has dormido ya en sus brazos, pero todo es nuevo, el hecho de vivir deja secuelas, ellas y como un licor suave te envuelve, siempre es tarde, cuando ya se han ido, vencido y renacido en un desastre, buscaste su luz entre el escombro, todo irá bien y aunque duena, toma su mano y vuela con ellas, dejaron su huella en mí, el amor y el abandono, sensaciones que viví, despertando a cien cantos, abriendo pasiones y heridas, ellas, amantes de un instante o de una vida, ellas, estrellas y espinas, bellas damas que te aman o te asesinan, las encontré entre las esquinas, brillaban como diamantes, ellas, amantes de una vida o de un instante, ellas, como viejas amantes, regresan del olvido, has dormido ya en sus brazos, pero todo es nuevo, el hecho de vivir deja secuelas, ellas.